¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada Solo en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no deja que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Ahí la noche es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, 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 acá Es la manera que se mueve la marea Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor